Un bendecido día para todos, en general, para todas aquellas personas que nos ven, para todos los suscriptores, para todos los que están a punto de suscribirse, para todos los que comentan, para los que no comentan, los que no se han suscrito, saludos para todos. Un bendecido viernes, viernes 22 de marzo, desde aquí, desde su bello y nuestro bello pueblo de Escobedo, los saludamos, recuerden amigos que hoy es viernes, viernes Caguamero, ¿por qué Caguamero? Porque el cuerpo lo sabe, sí o no, y pues para los que no toman, pues, pues es viernes Caguamero, ustedes nomás digan, es viernes Caguamero, ¿quién dijo? No, pues uno que le dicen el taco de mayesa, así nomás, es muy conocido ese día amigos, viernes Caguamero, viernes de pasárnosla bien en reunión con la familia, viernes, viernes de acordarnos de todo lo que pasó en la semana cuando estábamos trabajando, y es viernes, y sábado y domingo de anécdotas, de ver la historia de nuestro bello pueblo, vamos a la calle de Otoño. Como ustedes ya saben, vamos a saludar a algunas personas, pero antes de saludar a algunas personas, también para desearles a todas aquellas personas que estén celebrando algo, lo que sea que estén celebrando, pues para deseárselas que se la pasen a toda M, diviértanse, todo con cuidado, nada con exceso, porque recuerden amigos, que alguien en su casa los espera, que uno se dice, no, yo no tengo ningún perro que me ladre, pues te está esperando el bill del agua, el bill de la luz, el bill de la seguranza, el pago del carro, el pago del carro, el pago de la casa, y para qué les digo más. Bueno pues amigos, vamos a empezar con los saludos, vamos a saludar a a Evelin Vázquez, que ella nos comenta en el en el video de la estancia de Jesús María, dice, saludos y bonita historia de mi abuelo, mi abuelo era Pedro Escobedo, y mi abuela era Emilia Escobedo, qué bonita joya nos venimos a encontrar, y pues sí amigos, es una bonita joya, que es, que pues ahora sí como Evelin, que dice que se encontró ese bonito video, recuerdos de, quizás de su niñez, quizás, bueno, de que ahí vivió aquí Evelin, como te contesté, es una bonita joya, recuerda, suscríbete al canal, guarda mi nombre en tus notas, ¿por qué? ¿por qué digo eso? Porque a veces estamos viendo un montón de videos, y se nos hace interesante uno, y dice uno, ese yo lo quiero ver todo, y ese video duda una hora o más, y de repente, le cambias de canal, y al último no supiste ni, ni dónde, de dónde, de dónde, de dónde, de qué, con quién miraste ese video, entonces, suscríbete al canal, apunta el nombre bien, y ya sabes dónde encontrar esos bonitos videos, como quiera, gracias Evelin Vázquez, por comentar, vamos a ver, vamos a ver, a leer algunos nombres, de personas por ahí que nos comentan, vamos saludando a Anthony Moraga, Silvia Sánchez, Letty Mercado, Francisco Imari, Juan Bermúdez, Manny Madera, Carmen Raigosa, y el hombre X, Isael, estuvo buena, estuvo buena esa, esa de que, de que el, cuando íbamos para el seminario, que dijiste, ya nos llevaste, nos llevaste, nos llevaste, íbamos todos, allá arriba de la moto, estuvo perrona, eh, eh, por ahí, por ahí, nos voy a llevar de paseo en la moto, de nuevo, hay pendientitos, que por ahí viene otro video, eh, Sergio García Villegas, saludos, eh, Fred Blanco, Federico Blanco, saludos, Angélica García, Ismael Valenzuela, y, Rosy Blanco, Eduardo, me trabé, Eduardo Márquez, Imelda Calderón, Francisco del Real, Yesenia González, Rosa Rentería, y no más, ahí, ya, ya pronto, les vamos a hacer unos, un pequeño videíto en TikTok, y otro en el, en el, en Facebook, ahí en los Relays, así de que estén pendientes, para que estén dejando ese buen like, o ese corazón, para, así, nombrarlos por ahí, y recuerden amigos, ya viene la feria, no te escobido, se está poniendo bueno, ya, ya la, la presidencia, ya nos están anunciando, qué eventos va a haber, posiblemente, posiblemente, en, la próxima semana, posiblemente, va a haber más anuncios, y, también, ya vamos a conocer, a la candidata, que, candidata, o candidatas, no estoy, así en seguro, pero ya, ya pronto, sale esa información, así es de que estén pendientitos, en el Facebook, eh, aquí en el, aquí en el YouTube, en TikTok, pendientitos, que vamos a estar compartiendo esa, información, entonces, vámonos, vámonos a la historia, y fuga, fuga, por el 35, por donde quiera que viajes, vámonos para Montescovedo, vámonos, a ver, que nos comparte, ese, famoso libro, que escribió, la maestra, Elia Bañuelos, de Santiago, claro, con toda la gente, que colaboró, para que ese libro, saliera, a flote, eh, vámonos, fuga, vámonos a la historia, no, no, yo estoy un, Hablo muy lindo por los cuatro vientos gritos, tal que sepan Dios de hoy. Los muertos que me escuchan, yo naciendo un desmover, y por eso hoy entró. Escalo, eso que tengas en una sierra pequeña, busco Dios aquí ustedes. Y me nombró su carter para cultivar sus florísticas, fueron míos también. A mi colecto les pido abandones, necesito que Dios lo regaló. Hoy vamos a hablar un poco de los sacerdotes que ha habido aquí en nuestro bello pueblo Montescovedo. Y vamos a hablar un poco del sacerdote Lauro Márquez. Y de algunos otros, ahorita les voy a ir nombrando los nombres. Aquí en Montescovedo, bueno, ¿quién no sabe la historia del Lauro Márquez, el sacerdote? Lauro Márquez Sánchez, que él fue uno de los que ayudó mucho a hacer ese templo de la Inmaculada Concepción. Según la historia dice que ya había otro sacerdote, no sé si me equivoco, pero había otro sacerdote que había empezado la obra. No sé si me equivoco, aquí la historia no lo va a estar diciendo, hay pendientitos con la historia. Pero parece que un sacerdote había dejado a medios, a media construcción a la obra, pues. Y de ahí llegó el sacerdote Lauro Márquez Sánchez. Y él continuó con esas obras y más los paseos que se hacían por ahí, que en el Chinatacate, que en la ermita, que... Está muy interesante la historia. Como quiera vamos a empezar a hablar un poquito de los sacerdotes. Aquí hay un poco de información, dice sus nombres y qué hacían. Y si hay una foto por ahí, se las compartimos. Bueno, dice, título, Sacerdotes. En la página 71, 71 del libro número 1. Dice, Montescovedo ha tenido sacerdotes muy destacados en los ámbitos religioso, cultural, político y social. Originarios de la parroquia, del municipio o bien que sin tener aquí sus raíces ejercieron su ministerio en forma revelante. Ahora sí, como aquí cabe el sacerdote actual que tenemos aquí. Bueno, tenemos tres ahorita en este 2024. Desconozco los nombres exactos del dos, pero de uno. El sacerdote... ¿Cómo? Rodolfo Torres. Ay, se me andaba olvidando el nombre. ¿Sabe por qué? Bueno. Que él, al igual que el sacerdote Lauro Márquez Sánchez, ha hecho muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y... Y de este... Y todavía lo que falta, ¿verdad? Dice, oh, y él no es de aquí de Montescovedo, ¿eh? Eso es lo más interesante de esto. Que él ni siquiera es de aquí. Y él está haciendo muchas obras. Y gracias, gracias por eso. Dice, información esta que ha llegado hasta nuestros días. Gracias a la memoria escrita del Padre Lauro. En Montescovedo, histórico y pintoresco, se menciona también la gran cantidad de vocaciones sacerdotales que se dieron en el lapso de 1876 a 1939. Dice, bachilleret Francisco López, primer sacerdote montescovedense, de quien se tiene noticia, es hijo de Salvador López y nieto de... del teniente protector de Colotlán, Francisco López. Dueños de la hacienda de Huejuquillita. ¿Sí? Bueno, bachilleret, don Juan de Escobedo y Sánchez Castellanos. Bisnieto de don Francisco de Escobedo y Díaz, de años, en su hermano... No, dueños, él y su hermano, Anselmo de Santa Teresa. Esa hacienda ya la conocimos, esa hacienda ha sido... ha sido parte de mis videos por más de tres videos y está muy bonita la hacienda, gracias ahí a los dueños. Hay consecuencia de lo que celebró por primera vez en enero de 1719. Fue de un matrimonio, posteriormente, en ese mismo año, celebró varios bautizos, en febrero, entre los meses de abril a noviembre. Hay registros que bautizó, enterró y casó también a varios, a varias, en varias ocasiones. De junio de 1728 hasta agosto o septiembre de 1729. Se encargó del curato. De septiembre de 1738 al primero de abril de 1739. Asumió una vez más este encargo, entregándoselo en esta ocasión al bachilleret don Ignacio Bermúdez de Castro. El bachilleret don Juan de Escobedo fue mayordomo de la fábrica de abril de 1739 hasta el 7 de septiembre de 1749. O sea, 10 añitos, fecha en que él murió, siendo sepultado el día 8 en el altar mayor del templo San Andrés. ¿Ven? Eso hay mucha historia, mucha historia. A lo mejor ahí está su lápida. Posiblemente sí. Pero a veces no sabemos, digamos, pues quién es él, quién, por qué está aquí. O sea, si decimos, no, pues a lo mejor fue un padre. Pero cuál fue su historia, qué fue su labor que hizo, aparte de ser padre. Bueno, vamos con el siguiente presbétero Domingo Sánchez Reza. El llamado señor Domingo Sánchez Reza, originario de Santa Rosa, municipio de Montescovedo, nació en 1779, estudió en el seminario conciliar de Guadalajara, de que posteriormente fue bibliotecario, se deteró, se doctoró en canones, fue catedrático en derecho, canónico en otras facultades, distinguiéndose por sus conocimientos principalmente el derecho. Fue diputado en las Cortes Españolas, reelectó en 1821, representó a Jalisco en el Congreso General. El 15 de enero de 1820, predicó en las honras fúnebres que se hicieron en Guadalajara, en honor del emperador, emperador Carlos y de María Luisa. Luisa, acaicida en Roma, en diciembre de 1819. Bueno, aquí ya vamos para atrás. Bueno, el emperador, emperador Agustín Iturbide, lo condecoró como caballero supernumeratario de la orden imperial de Guadalupe, el día 21 de julio de 1822. En los últimos años de su vida, se desempeñó como dean de la Catedral de Guadalajara. Murió en 1845. Y, pues, bueno, ahí le vamos a dejar porque, pues, es muchísima información. Aquí, aquí vamos, eh, el siguiente, para la viernes que viernes, o quizás hasta el otro, vamos a seguir con José Leopoldo Reza. Así nomás, amigos, pues, que tengan un bendecido día. Ay, pues, ¿qué les iba a decir? Pues, que se la pasen muy bien. Diviértanse. Sigan engordando en marranito, porque la fiesta ya empieza aquí en Montescohedo. Cáiganle, pero eso sí, amigos, si vienen, todo es su responsabilidad, eh. Córtese bien, respeten para que lo respeten, y todos somos felices. Ahí estamos, amigos. Bendiciones.